Yo ya sé lo que sentí, lo que es el poder, lo que es estar bien arriba Para que sepan ahorita traigo una línea, que me respetan y hay pocos que se me animan Y yo le pido al señor, que les dé cabeza para llegar a donde estoy Los que me creyeron nomás fueron uno o dos, a por el que menos sabe en el negocio donde estoy Que me perdonen todo lo malo, las personas que he dañado, ando viviendo bien recién, no me doy cuenta ni de que soy Que me perdonen todo lo malo, las personas que he dañado, ando viviendo bien recién, no me doy cuenta de lo que soy Tengo un ángel a mi lado, quiere hablar del mismo diablo, pero a nadie le contestó el fondo, por eso es que le duele Como vengo arremangando, de supuesto soy tumbando, y no lo pienso dejar de hacer porque esto ya me acostumbré Perdona Dios porque he pecado, la fama no me ha asustado, caminamos entre malos pasos, pero no voy a caer Todo el sudor y los sacrificios nos fueron en vano Multiplicándole las inversiones al que me dio la mano Y a los que me traicionaron, como no soy santo es vaticano Ya están por los gusanos, y nosotros coronamos El destino es el mismo pero cambiando de ruta voy Desde pequeño soñando con el rock rock Si el gringo quiere ser feliz, si yo felicidad le estoy Pero no me cito en que pa' allá yo no me voy Yo me quedo en mi tierra En compañía de mis perros y mis perras Desde pequeño siempre listo pa' la guerra Con la nueva colgada en la fajaferra Salí de aquí, tiran de mí Que soy lo peor Que fui feliz Le batallé bastante pa' llegar a donde estoy Y en California en un Mercedes me navego Siempre me verán al tiro patrullar Con la pechera bien colgada Los vidrios son de vibrar Cortando versas Un walker para quemar Y un malboro de gorro con lo más para tronar Y hacia el Mazatlán, no en el mal de compasiar Nos jalamos pa' vallarte Por allá me gustan más Siempre con respeto al chaval Lo grande trata algo de llante Ser el techo que se nota en humildad Así es viejole Se murió La dulzora que tenías conmigo Se te acabó Los sentimientos falsos que te escribí en aquella canción Tu mejor traición Todo el corazón Puedo encontrar A un niño que la quiere Que le den como le dan Que en la cama su leve Nunca nadie se lo va a alcanzar Llámale en veredad Me pones a temblar Que ya presiento Y el momento en el que nos toque de ser Lo siento No podemos estar los dos sin uno Oye, es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento Si ahora estoy ya la cómoda vuelta a la vida A veces abajo gracias a Dios soy arriba Me vieron caer pero ahorita Me busquen siempre arriba y ven te recontrolo Y al que no le guste que sabrá por qué que hay todo Por ríos Vamos Ahora vete, estoy diciendo Me conoce 20 que te estoy dándome el trono Pero vamos papá